Un muerto y 40 heridos en el Medusa Festival al caer varias estructuras por el viento. El pasado viernes 12 de agosto dio inicio el tan esperado Festival Medusa en Valencia y a la madrugada del día siguiente varias estructuras y parte del escenario cayeron tras fuertes rachas de viento dejando un total de 40 heridos y un muerto. Telefónica La Rana La Rana La Rana Debido al terrible suceso, la organización del festival ha tomado la decisión de cancelar definitivamente el festival que esperaba reunir hasta el domingo unas 320.000 personas. Horas antes del trágico accidente, se habría presentado el cantante argentino Duki, quien a través de un comunicado se nos informó que tanto él como su equipo se encontraban bien y lamentaban profundamente lo sucedido. Gracias a todos los que me enviaron mensajes de preocupación. Duco y todo el equipo estamos bien. Lamentamos profundamente lo sucedido en el Medusa Festival. Nuestro más sentido pésame para la familia del chico fallecido y esperamos que los heridos se recuperen pronto.